En el cruce Giannetti, Orellano de Los Santos,orellano que buena, sale Vélez ahora, buscando el empate, paso a Orellano, 6 minutos del segundo tiempo, atención, va Orellano, le pega el arco, el corazón, gol... Corazón de Orellano Corazón de Orellano Corazón de Orellano Corazón de Orellano Sufrir no va de la cuenta. Él es por cómo ha sido partido, por ponerse en el gato, por quedarse con dos hombres de base, y el siguiente premio. Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias! 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 acá, porque él tira la pelota ven con comba para que no lleguen los defensores le queda Orellano engancha 1, 2, 3 veces, quedó frente al arquero y definió el primer palo golazo del 10 de Vélez, que la rompió toda en la segunda parte y va a dejar la cancha Luka Orellano, también afuera Mateo Pelegrino, ingresa Mateo Pelegrino